Por supuesto, existe una leyenda negra en contra de Venezuela, un proceso ya bastante longevo que inició a finales del siglo pasado, en 1999, en febrero, cuando llega al poder Hugo Chávez Frías y paulatinamente esto se va agudizando conforme se va forjando el proyecto bolivariano. Y posteriormente, tras la muerte de Hugo Chávez Frías en 2013, ese proceso lo va heredar Nicolás Maduro Moros, quien sigue resistiendo la presidencia. Y por supuesto, esto se agudiza en momentos clave como lo que se está viviendo en este instante en Venezuela, los procesos electorales, concretamente en este proceso de elección presidencial definitorio, no solo para la historia de Venezuela, sino también para la historia de América Latina. Antes, durante y después de las elecciones. Por supuesto, existen parangones y paralelismos porque la guerra mediática estructurada por Washington en contra de Venezuela no es la primera vez que la hacen y por supuesto no es el primer blanco, no es el único blanco. Hemos visto en contra de otros países de América Latina y de todo el mundo. Cualquier nación que no se alinee con los intereses estratégicos de Washington será obviamente atacada y demonizada, además no poder. E incluso para esos estándares, lo que están haciendo en este momento contra Venezuela, creo que no tiene parangón, principalmente porque ahora sí podemos ver muy bien alineados a los conglomerados mediáticos occidentales, tanto los angloparlantes como las repetidoras en América Latina, que prácticamente solamente calcan el discurso que se emite desde el hegemón washingtoniano. Pero también en las redes sociales vemos el papel nefasto de este sociópata Elon Musk, el actual dueño de X, otra hora Twitter, que con un afán golpista y sin precedente arremete constantemente en contra de Venezuela, en contra del gobierno de Nicolás Maduro, argumentando que la elección ha sido fraudulenta, etc. Por supuesto, esta propaganda no nos sorprende, sabíamos desde antes de las elecciones que esto iba a ocurrir, sin embargo con la furia que desde las redes sociales lo han hecho, causa una auténtica impresión. Y más por la cantidad de público lobotomizado que realmente desconoce lo que ocurre en contra de Venezuela, el contexto venezolano. Y por supuesto, tampoco sorprende que desde las voces opositoras de personajes tan nefastos como María Corina Machado o Edmundo Sumonigote, que tiene de candidato presidencial, emitan este discurso de que ellos están seguros de que tienen actas. Incluso en este momento, por cierto, este video lo estoy grabando el 8 de agosto de 2024, 11 días después del proceso electoral en el que por supuesto salió victorioso Nicolás Maduro. Y hasta la fecha mantienen esta cantaleta, que de hecho ha sido desmentida ya por facciones de los bloques opositores. Incluso el partido de otro sociópata, Leopoldo, quien también ha desconocido esta supuesta narrativa de que esta mujer posee las actas. Entonces es un ballet folclórico de injerencia por parte no solo de Washington, sino de sus súbditos desde Occidente. Y también un curioso papel que tienen países como el gobierno de México, el gobierno de Brasilia y el gobierno de Bogotá, jugando al policía bueno, mientras que personajes acostumbrados a producir, a emanar comentarios nefastos como Boric en Chile, continúan con su rol tradicional de golpeteo constante en Venezuela. Entonces, si es un proceso en que se han alineado todos los actores tradicionales en contra del proceso bolivariano. Por cierto, este video que están viendo lo grabé el 24 de julio, cuatro días antes de la elección, que de hecho es un momento, cada 24 de julio es un momento clave para Venezuela. ¿Por qué? Porque se conmemora el natalicio de Simón Bolívar, libertador, no solo el libertador de Venezuela, sino también de Colombia, del Ecuador, de Bolivia, etc. Y bueno, es interesante porque en esa misma semana se conmemoraba el natalicio de Simón Bolívar y cuatro días después, el 28 de julio, el mismo día de las elecciones, el nacimiento de Hugo Chávez Frías. Entonces, lo que estamos viendo, por cierto, son las calles de Caracas. De hecho, la zona oriente de Caracas, tradicional bastión opositor, la zona de Chacao, etc., etc., Chacayito. Y bueno, lo que intento hacer, además con este video, mostrar la realidad de las calles de Venezuela, que también hay un espectro en los medios que aseguran que hay una ingobernabilidad en aquel país cuando no es así. Las elecciones, y yo como observador lo pude presenciar, es el segundo proceso electoral que además presencio. In situ, transcurrieron con total calma. Por supuesto, sabíamos que iba a ocurrir esto desde meses de antelación. Y por supuesto ocurrió. Intentos de Guarimba, que afortunadamente no llegaron a ser lo que ocurría en 2017, donde incluso la oposición, vaya, los paramilitares de la oposición quemaron a gente viva. No fue así. Lograron ser contenidas. Y 24 horas después, digamos el 30 de julio, ya todo estaba tranquilo. Sin embargo, por supuesto, desde el exterior seguían inflamando la situación de Venezuela con este show de las actas, que por supuesto, ¿quién tiene las actas? Más bien, ¿quién tiene los registros electrónicos? El CNE, los resultados. Para que no lo sepan, Venezuela son cinco poderes. Además de los tres tradicionales, el judicial, legislativo y ejecutivo. Hay otros dos, el popular y el electoral. El CNE es precisamente eso, el representante del poder electoral. No es como tal el gobierno de Nicolás Maduro que tiene los datos. Y por supuesto, lo que está haciendo el gobierno venezolano, inteligentemente además, es dando tiempo, viendo, conociendo las acciones por parte, no solamente de la oposición dentro de Venezuela, que ellos están bailando el vals que les va poniendo Washington, sino también precisamente las acciones por parte de Estados Unidos. En un primer momento, se lamentaban de lo que ocurrió en Venezuela tras las elecciones. Posteriormente ya lo condenan, lo desconocen. Y posteriormente, hay comunicados encontrados entre la candidata del Partido Demócrata, la presidencia Kamala Harris, como también personal de la Casa Blanca. Que no se atreven a desconocerlo completamente. ¿Por qué? Pues porque obviamente aún necesitan el petróleo de Venezuela. Y ese es el medio del asunto, siempre lo ha sido. No les interesa lo que pase con el pueblo venezolano, ni el futuro del pueblo venezolano. Hay tres objetivos primordiales. Los recursos de Venezuela, la posición estratégica de Venezuela, por supuesto también. Y las alianzas que ese país podría forjar con otros bloques y principalmente potencias, llámese los BRICS en este momento, ¿no? La Federación Rusa o la República Popular de China. Y que, de confirmarse el triunfo de Nicolás Maduro, en este sexenio se le da el fast track a Venezuela para su ingreso directo a los BRICS. Lo cual pondría en añicos la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Lo cual ya se ha resquebrajado en los últimos 20 años en Venezuela. De ahí el afán estadounidense de reconquista y colocar nuevamente una élite en el poder. Incluso sociópatas e impresentables como María Corina Machado. Que incluso para congraciarse con el poder en Occidente, ha buscado vincularse con el sionismo. Y asegura que, de ser presidenta, perdón, bueno, ella no sería presidenta, sería su monigote Edmundo. De llegar al poder cambiaría la embajada de Venezuela a Jerusalén, simulando las acciones de Donald Trump. Por supuesto, en este momento la República Bolivariana de Venezuela no tiene relaciones con el ente sionista. Y una de las palabras que de hecho dijo Nicolás Maduro cuando le dieron la constancia de mayoría, fue que fue viva Palestina. Y Palestina, curiosamente, en esta coyuntura que es extremadamente importante, ha estado siempre presente en el discurso de Nicolás Maduro. Esto que estamos viendo, por cierto, el inicio del video fue las grabaciones que hacía cuando nos dirigíamos a actos públicos. Bueno, perdón, actos oficiales en Caracas. Y esto ya es a pie, por ejemplo. Estamos viendo ahorita la Plaza Bolívar. Esto que está en el fondo es la Catedral de Caracas. Y ahorita voy a dar, de hecho voy a girar porque vamos a tomar la... Que podría considerar, digo, a ver, he estado en los dos viajes que he realizado de Venezuela. Yo creo que he estado en Caracas un mes, sumando todos los días que he estado. Y no conozco perfectamente la ciudad, pero digo, me defiendo. Yo creo que mi calle favorita de todo Caracas es esta, la Avenida Norte, la cual te lleva de Plaza Bolívar directamente al... Al mausoleo de Libertador. Al Panteo Nacional de Venezuela. Aparte es una de las calles que conservan todavía ese caricia, esa faceta colonial. Bueno, de edificios coloniales. Y además, por supuesto, se inaugura siempre con estos murales que muestran la relación tan estrecha que han forjado dos países que, de hecho, están a merced y siguen resistiendo al imperialismo estadounidense. Y la República Islámica de Irán y, por supuesto, la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos la relación tan estrecha que tuvo Hugo Chávez Frías con Mahmoud Ahmad Mideyad, por ejemplo, el expresidente iraní. Y más en este momento, además, también coyuntural, que Irán vive la agresión conjunta sionista-imperialista estadounidense. Lo mismo que Venezuela. Y también es muy interesante porque en esta coyuntura justo de agresión híbrida en contra de Venezuela, en las últimas horas, llegó una embarcación militar rusa a suelo venezolano, al puerto de La Guaira. Que, de hecho, es interesante porque yo regresé a México el lunes, ya estaba aquí. Sin embargo, esa embarcación llegó hace unas horas, me la perdí. Estuve casi a punto de verla y no lo logré. En fin. Entonces, sí, por supuesto, recordemos, o sea, no es el primer proceso electoral que se vive esta tensión en contra de Venezuela. En momentos previos también se ha vivido. Y todos los que conocemos más o menos el contexto sabíamos que esto iba a ocurrir. Y lamentablemente las masas lobotomizadas pues creen esto al pie de la letra. También hay que entender que son maleables y más cuando toda la maquinaria de propaganda de demonización gira en torno a Venezuela. No solamente los conglomerados mediáticos tradicionales. Ahora podemos ver todas las grandes cadenas de televisión. Multinacionales estadounidenses, CNN, las cadenas internas, NBC, CBS, ABC. Los diarios internacionales de angloparlantes, pero también hispanoparlantes, las redes sociales, principalmente Twitter. Por este junior, hijo de un explotador sudafricano, Elon Musk. Todo va en contra de Venezuela. Entonces, creo que lo prioritario y más después de haber estado en un proceso vaya presenciándolo, es justamente desmentir toda esta tergiversación y toda esta maraña de mentiras a pantalla a bobos. Y por supuesto, es a pantalla a bobos, pero es sumamente dañina que está haciendo Washington en contra de Venezuela. Sí, por supuesto, lo esperábamos. Y por supuesto, eso no quita que sea en extremo peligroso. Esta es la avenida Norte. Es bellísima, y lo digo, como lo pueden ver en pantalla, todavía tiene esos aposentos coloniales. Y es una de mis avenidas favoritas. Porque lamentablemente también con la modernización de Venezuela muy a la par del boom petrolero, gran parte del patrimonio caraqueño se perdió. Escuchemos tantito, voy a callarme y escuchen el sonido de fondo de esta bella avenida. Gracias. Gracias. Mexicano. 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 De alguna u otra manera tiene mucho que ver con las estrategias agotadas por parte de Washington. Lo que han hecho en contra de Venezuela lo han hecho en contra de múltiples naciones. Por citar casos cercanos a Venezuela, tenemos el caso cubano, el caso ecuatoriano, en el periodo de Rafael Correa, por ejemplo. El caso de Paraguay en contra de Lugo. En contra de Cuba históricamente, bueno, desde comienzos de los 60 con el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces ya Venezuela sabe también cómo lidiar con ello. Y Venezuela tampoco está sola. Hay que entender que Venezuela ha forjado lazos, aunque todavía no forma parte del bloque de los BRICS. Ha forjado lazos muy intensos con, tanto con China, pero principalmente con Rusia y la República Islámica de Irán. Gracias a Irán, por ejemplo, es interesante, ¿no? Porque Venezuela es el país con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Llegó un punto en que no podían producir gasolina justamente por las agresiones económicas conocidas en Occidente como sanciones. Entonces, gracias a la República Islámica de Irán, lograron tener gasolina porque no podían producirla por las sanciones. Y paulatinamente la economía ha mejorado muchísimo en los últimos tres años. De hecho, desde que yo estuve en Venezuela la última vez, hace casi tres años, a finales de 2021, los precios se han estabilizado, la inflación ya no ha crecido a esos niveles, por supuesto, inverosímiles, porque era una inflación estructurada en contra de Venezuela. Y también es muy interesante porque la economía se ha diversificado, algo que ni siquiera ocurría en tiempos del boom petrolero y la bonanza petrolera. Bonanza, por supuesto, para la petroburguesía que surgió en Venezuela en el siglo XX, títere de Washington. Y en este momento Venezuela continúa exportando sus hidrocarburos, principalmente, bueno, a Occidente. Tanto Estados Unidos, aunque no se mencione, y bastante, y también en la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que justamente necesita Washington? De Venezuela los hidrocarburos. Pero también otros recursos, otras más, bueno. Cabe mencionar que Venezuela tiene los mayores yacimientos y reservas de oro. Que tienen que ser, son ambicionados por Washington. Y bueno, estamos llegando justamente al Panteón, al Panteón Nacional, donde se encuentran, por supuesto, los restos de Simón Bolívar. Que es curioso, llegué ahí el día del natalicio de Bolívar, y no lo plané. Casi, casi fue en automático. Empecé a caminar en dirección hacia el norte, porque, por ejemplo, toda esta zona de Venezuela, perdón, de Caracas, está a la sombra de Guaraera Repano. Esta hermosa sierra, que es, digamos, la extensión más norteña de los Andes, antes de tocar el Mar Caribe. Yo ni siquiera me acordaba que era el día del natalicio de Benito Juárez, iba a decir, de Simón Bolívar. Aquí podemos ver, dentro se encuentran los restos. Y ya van dos ocasiones que visito Venezuela, que no puedo entrar. Tengo una suerte. Llegué, además, cinco minutos más tarde. Y bueno, estaban haciendo la Guardia de Honor, lo estaban haciendo actos conmemorativos. Es una de las zonas, es bellísima esta zona de Caracas. Muy cerca también está una zona histórica que se llama La Pastora, que también es muy, muy interesante porque logró... De hecho, este chico que conocí es un... Me saludó porque traía una playera de Palestina, y él es de... Él es sirio. Bueno, no, no, perdón, es libanés. Sí, libanés y de su esposa es siria, si no me equivoco. Entonces les estaba mostrando la camarita que me prestaron para este viaje, que es casi casi imperceptible para los ojos de la gente que está en la calle. Escuchen. Sí, o sea, coyunturalmente fue una semana extremadamente interesante y problemática también, ¿no? El gobierno de Miraflores, el gobierno de Nicolás Maduro Moro, sabía perfectamente lo que se avecinaba en contra de... En contra de Venezuela. No sé ni qué estoy diciendo. El atalicio de Simón Bolívar, en una coyuntura estratégica también, con respecto al pasado y al futuro de Venezuela como Estado. ¿Qué extraño mantener casi que hace un diálogo con ti mismo? Contigo mismo, con ti mismo, contigo mismo. Bueno, esto ya casi fue hace... Casi dos semanas. Y bueno, hasta en estas dos semanas la agresión en contra de Venezuela se ha acrecentado de manera exponencial y todavía sigue en este momento, ¿no? Y Venezuela, por supuesto, continúa. Continúa la misma estrategia. ¿Quién tiene los resultados? El poder electoral. ¿Qué ocurrió en el momento justamente de la elección? Pues obviamente una agresión. Una agresión electrónica. Una agresión electrónica que de hecho continuó cuatro días después de... Del fin de la elección. Y no nada más una agresión electrónica. Un intento de hackeo del proceso, sino también... Los intentos de Guarimba al día siguiente. Me acuerdo que el 29, el lunes 29, fue un momento extremadamente tenso. Incluso para la seguridad de los observadores electorales, yo incluido. Sí hubo mucha tensión en Caracas por estos intentos de Guarimba que estuvieron focalizados en puntos concretos de la ciudad. Bloqueos, etcétera, ¿no? De hecho hay personas que... Observadores que iban a salir de Venezuela aquel lunes y no pudieron salir, no pudieron abandonar el país precisamente por los bloqueos muy violentos. Afortunadamente todo fue contenido. Y de hecho también el gobierno de Venezuela los dejó pasar, en parte para empezar a ver quién los estaba planeando. Y en efecto, pagos de 50 a 150 dólares por persona para causar disturbios que estos disturbios iban a estar obviamente maximizados desde el exterior para demonizarlo. Y bueno, es la segunda vez que me encuentro con estos bebés. Hay una colonia de gatitos ahí muy cerca de... del mausoleo de Bolívar. Y bueno, pasé a saludarlos también. Entonces, bueno, digamos esto, lo que quiero mostrar con estos videos es... A fin de cuentas, la normalidad dentro de Venezuela, ¿no? Es un país que ha vivido una agresión sin precedentes en su historia por parte de Washington. Una agresión que comenzó, de hecho, en 1999. Y la gente ya está harta. Incluso facciones de la oposición que no necesariamente van en unísono con María Corina y con Edmundo. Que por supuesto, María Corina sigue presentando sus actas espurias, muchas de ellas que ni siquiera reflejan los resultados que tenían en las mesas los otros representantes de las otras facciones opositoras. Porque María Corina Machado y su títere Edmundo no fueron los únicos candidatos. Hubo otros. Bueno, María Corina Machado no es candidato, pero es el cerebro y agente de Washington desde hace décadas, ¿no? Incluso ha pedido la invasión por parte de Venezuela, lo cual es lamentable. En fin, pues les agradezco mucho su... haber visto este video y bueno, estaré presentando todo el material que grabé en Venezuela durante dos semanas. Este es uno de otros videos. Ya estoy en suelo mexicano, por cierto. Y bueno, próximamente haré un en vivo también para discutir lo que está ocurriendo en este momento, en este mismo instante en contra del proceso bolivariano en Venezuela, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Gracias.